La Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios Valdivia invita este 25 de octubre a la marcha nacional reivindicando nuestras demandas nacionales que son el fortalecimiento de la educación pública y eliminación de la municipalización para la educación que pase a la construcción comunitaria. Esta marcha va a ser el jueves 25 de octubre a las 11 de la mañana para los secundarios de la Plaza Simón Bolívar. Nosotros, como ya dijo mi compañero, estamos reivindicando las demandas estudiantiles pero también aprovechando este periodo de contingencia que se ve en una coyuntura fuerte por el tema de las elecciones municipales y por lo cual nosotros rechazamos fuertemente esta institucionalidad política instaurada desde la dictadura, la estructura de esta institucionalidad nos da soluciones a los problemas sociales por lo tanto nosotros vamos a defender este día de la marcha la campaña Yo no presto el voto. Hoy nos atormenta esta democracia y su ayuda Y estamos libres de la monarquía absoluta Hoy nos atormenta esta democracia y su ayuda ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!